muy bien charly amigos buenas tardes quiero decirles que hace tres días le sacamos una muela charly tres o cuatro días charly ya ni sé pero quiero decirles que han dado muy bien y el doctor me dijo va a cambiar vas a ver porque a fuerza te la decía y me siento un poco mal por no haberme dado cuenta pero como te digo como uno se va a dar cuenta que la raíz de la muela es la que ya está floja verdad estaba flojita la muela y podrida la raíz así que se la quitaron y anda súper bien los resultados de benji y de charly no me los ha dado el doctor de la erlíquera hicimos a benji y a charly lo hicimos para la tiroides a benji también y perfil y biometría pero bueno lo más que decirles que pues si anda súper bien el charly vente charly vente y ahorita andaba correteando el chal, benji vente benji hey carly buenas tardes y pues bueno amigos hay que en Chile hay que revisar a nuestras mascotas seguido muchas veces realizamos como deberíamos pues pues creemos que ellos están bien pero porque no saben hablar a ver si les duele algo pero me da mucho gusto haberle quitado la muelilla al buen charly charly ven charly ven y está bien chimuela ahora que estaba ahí medio anestesiado estaba viendo ya no tiene ni casi ningún diente de adelante y por eso se le sale la lengua al pobrecito pero si le han ido cayendo poco a poco y ese si no es por descuido me dice el doctor que esas esas razas que el chihuahua sobre todo de así este que tienen el ph de la boca de tal manera que les crea mucho sarro y eso son propensos a que se les caigan los dientes el que tengan infecciones y todo y es el tipo de raza genéticamente así son ellos verdad no es chihuahua charly es un será un chihuahuasaurio porque está bien grandote no sé no sé qué raza sea charly pero pero me dijo que hay razas que tienen predispuesto a eso genéticamente hablando entonces por eso a lo mejor él se le junta mucho el sarro y por eso se le cayeron los dientes además de que no sabemos cuántos años tenga el charly o sea no sabemos si a lo mejor tiene 14 o algo así yo creo 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 que tiene 12 años y pues no sé no sé no más quería decir eso que charly anda súper bien chequen a sus mascotas y revísenlos constantemente llévanos al veterinario la limpieza dental si es recomendable hasta una vez al año sé que los tienen que anestesiar un poquito para que se dejen pero pues si si es mejor no sé si pueden observar pero los tiene bien blanco los poquitos que le quedan miren como le hicieron limpieza dental y está que creen que va a ser benji ten cuidado eh porque el benji está al acecho digo al charly miren 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 cuidado benji cuidado benji les digo que charly anda súper bien y benji que le sigue la corriente que bueno verdad que estén bien gracias por todo el apoyo y nos vemos mañana en más aventurillas del benji sus amigos espero que hayan tenido un excelente día y bye